Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡impro! Espera que me tome un poco más de distancia. Habla en otro idioma, porque en español es muy aburrido, es un idioma, uno que tengo a necesitar. Las Clash Clis es clona, es Cliflix, es Cliflix. Nanarax, Nanarax, es Cliflix. Nanarax? Nanarax? En Basco, en Basco. No, es que, es que, es que, es que... Vaya escarpias, que tienes, joder. ¡Tampago! ¿Tú dónde está la bonita? ¿Dónde está la bonita? ¿Dónde está la bonita? Estoy viendo seis cubos, seis cubos ahora mismo. En este. Y... ¡tá tocado otra añuela! ¡Te ganaste otra vez! No te preocupes con el nuevo producto que traemos hoy. Todos estos males te van a pasar. Uy, 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 uy. Que ya que son percebes y están caros en el mercado vamos a chuparlos un poquito, ¿no? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Si gratis! ¡Si gratis! ¡Mmm! ¡Se va a descalabrar! ¡Cuidado! ¡Un león marino! ¡Madre mía! ¡Un león marino! ¡No te preocupes! ¡Quírate el zapato! ¡Ábrelo! ¡Un león marino mágico súper absorbente! ¡Se abre! ¡Se mira! ¡Y tarán! ¡Mitemos la piedecita aquí! ¡Mierda! ¡Que se pierda las piedras! ¡Nos hacemos un bonito solajero! ¡Que te quemas con la medusa celeste! ¿Está bonita? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que dan las bolitas! ¡Al primero que llames eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Le vamos a regalar! ¡Demás de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un desodorante para el coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz vamos! ¡Las websitraje te encontraron! ¡Seré! ¡Cinco! Ben a ver! ¡Haz vamos! ¡Haz me inscríbete! ¡Silencio!